Sonora ya tiene este 2013 a las 12 mujeres más bellas de todo Sonora, quienes competirán por el título de Nuestra Belleza Sonora el próximo 1 de junio por la corona que la acredite como la reina del certamen. Ante la presencia de los distintos medios de comunicación estatales, las semifinalistas fueron presentadas una a una durante la gala celebrada en el Club de Golf, Los Lagos, en esta capital, quienes desfilaron en vestido de noche para mostrar sus atractivos a los invitados especiales citados por el comité organizador. Martín Ruiz, coordinador general de Nuestra Belleza en Sonora, resaltó la participación de las jóvenes de municipios como Hermosillo, Cananea, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Navojoa, Fronteras, Nogales y Cajeme, siendo esta última localidad la que tiene más representantes con tres. Las semifinalistas estuvieron acompañadas por la actual Nuestra Belleza 2012, Gabriela Saldívar. El Centro de Usos Múltiples será el lugar que albergue la gran final, donde se contará con un espectáculo que adornará la presentación de las finalistas que buscarán obtener el primer lugar, así como el título como la mujer más bella de Sonora.